La provincia de Entre Ríos cuenta con varias escuelas para sordos. ¿Lo sabías? ¿Y dónde están ubicadas? Esperá, ya te cuento. Está la escuela número 7 en Paraná. La escuela número 25 en Concordia. La escuela número 12 en Gualeguaychú. La escuela número 19 en Gualeguay. Y la escuela número 11 en Concepción del Uruguay.